¡Gracias! 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 ¡Nos la canta! ¡Nos la goza! ¡Vamos la moto! ¡Nos simonía! ¡Vamos la moto! ¡Nos simonía! ¡Nos la goza! 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 ¡Nos la goza Vamos lo mundo, nos en unión, vamos lo mundo, nos en unión, van a celebrar, van a copiar, un abrazo a otro, un sucio y otro, vamos lo mundo, nos en unión, van a celebrar, van a copiar, que le ponte llama, le ponte a zona, ring ring, ring ring. Aló, aló, la gente papia, el carnaval, que me vivo, botami, sigur, 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 un día más, un día más, nos a bailar, Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos para el mundo, nuestra unión, ay brazo, sucio otro, ay brazo otro, ay sucio otro, vamos para el mundo, nuestra unión, vamos para el mundo, nuestra unión. No, estamos ahí.